Bueno pues amigos, ahí se encuentra Doña Esperanza Hola, hola Aquí nos encontramos en la cocina donde siempre Lugar donde Doña Esperanza hace Donde cocina Hace toda su magia Ahí el calor que viene Sí, que ahí tenemos el aire acondicionado Es acondicionado Es como se encierra un poco el calor Y yo me pongo ahí Este pues Ahí la va abriendo su música Ya la regañé Pues Doña Esperanza se encuentra Ahorita yo acabo de venir del trabajo Y la encontré ahí Preparando un Un rico pollo dorado Qué rico Y ahí hay espagueti, ¿verdad? Pero miren que quiero con Quiero con verdad Es que Ya está limpio Ya está limpio Ya abajo Ya está limpio De que lo más Chistoso es De que a mí me da un hambre Esta comida Pero no la puedo comer Porque como Vengo lesionado de pie Y ahí ando como que un rato Un rato parada Y otro rato sentada Para que se me dé un plan En mi camión Porque sí tuve que ir A revisarme Lo que es el pie Si lo tenía bastante mal Incluso me regañaron ¿Verdad? Sí Porque lo había dejado Al tiempo Mucho tiempo Dejó sin revisárselo Pues como Ella pensó Que no iba a ser tan grave Pero ya viendo Que no le curaba Porque pasó un mes así ¿Verdad? Sí Las personas que me miraban Me dolían así Como por el pena Que mejor fuera Antes ya Ya me empezó A dar como que Preocupación Que me ponían miedo Incluso mi familia Desconseble Me han dado hueco De mi herida Y me decían Ay no Es que se creen Yo mejor vaya Y yo lo que sí Era des emocionada No me dolía Y luego Y solo me ponía Un trapico ¿Verdad? Que nadie No me quitaba Nada En las noches Sí En la noche Ya cuando se ponía En descanso Mi pie Me daba unos Piquetitas Unas mordidas Unas piquetitas Así Mordidas Ajá Ahí no Y eso se le infectó Entonces ya Los muchachos Aquí Como que ya Se pusieron Preocupados Y dijeron ¿Qué pasa mamá? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Me dio preocupación Y me fui al centro de salud Y me atendieron Pero ahí le limpiaron Bien esa cosa Le sacaron gritos Tremendo el dolor Que se tiene que reimaginarme Cuando me acuerdo Ajá Se me alocaron los nervios Y es que me pusieron En el exceso Para que no sintiera Mucho dolor Pero Pero siempre Me lo dio bastante Ahora yo tengo ya Rasitos De que ¿Y qué me lo hice? Ya voy más o menos Pues Mucha dieta Con lo de comer Pues todo se lo estoy preparando Voy a llamar Y a ver si Quieres a compartir En la receta Porque no No voy a lo comer Es pollo rosquizado ¿Verdad? Pollo rosquizado Hice pechuguitas ahí Para ver si puedo comer Pero Pero no rosquizadas No Eso no Pero como es la grasa O sea que es la grasa Yo creo que Y voy a hacer Preparar este Espagueti Espaguetis Con pollo Espaguetis Con sal Espaguetis Con sal Con sal Con carne molida Ajá También lleva carne molida Eso Es que los sal Como uno quiera Si uno puede De hecha Y si Como uno Proquiera hacerlo Se puede Con carne Sin carne Como uno Busca Más que todo Si yo me ir Lo que me iba a trabajar Cuando voy a trabajar Me como Yo creo que un quetzal Porque como no 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 hay mucha hambre Dijo Mediodía Pero con esto Si ya Me voy a hartar Bastante Aunque la panza Es bien Mañosa Como yo Lo condimento El pollo Y lo dejo Reposar Un poco Para que Para que Haga Su favorcito De hecho De hecho Consomé Sal de agua Este Sazonador Sal Coquita Y de ahí Ya lo voy Rostizando Con esto Creo que ya Se los mostré Una vez De hecho De esto Patrocina Caja de Rostizador Empanizador Ah Empanizador Ah no es Rostizador Esa parte Rostizador Y el empanizador Hay dos cosas Ahí bien Dice Rostizador Y empanizador Pero Me acuerdo Que solo Hacía Rostizador Antes Yo creo que Si Y esto De abajo En mis tiempos Digo Estaba en letras Chiquitas Algo así Se va a ver Solo que Que esto No va a ir Con el puré De papa No va a ir Con la ensalada Sino que va a ir Con Con Espagueti Algo así Va a ver Así quiero Mi plato Yo dos pedazos De pollo Y El ajo Para hacer Nuestros espaguetis Porque Cabe Un poquito De calor No me gusta Usar Mustas Lo mío Sino que Solo Unas Ahí Este Si Solo Con Unas Suficientes También Ah No Este huele Mejor A mi me gusta Más El pollo Que ese Mi mamá Que el pollo Campero Este Deja así Sin Casacas Lo único Que me gusta De pollo Campero Es cuando Pido Alitas Alitas Ajá Es al banco Con empalizador Ajá Las alitas Me gustan Bajante Porque tienen Otro sabor Y empalagan Y yo Ay Dios Me Un azar Aunque me Me las como Se comen Solas Ya no Se comen Con tortillas Ajá Ya se comen Solas Ya a mi Bueno A mi Me gusta Comen Las olas Y aquí Yo tengo Cocido Los Pidellos Los Espaguetis Nosotros le decimos Fideos Pero También Espagueti Pero En otros lugares Le dicen Pasta Pasta Ajá Espagueti No sé Ahí En los comentarios Tal vez Alguien Sabe En qué país Dicen Pasta Dinero Que nos cometen No hay Lo que dicen Pasta Pero no Sabe En qué lugar Sí Es un problema Que no sé En qué lugar A mi me gustaría Ser chef Si se me diera La posibilidad De estudiar Me iría A chef Está muy caro Estudiar Pues les explicamos Ese ha sido El motivo Por el cual Ya lo hemos Grabado También Y Unos problemitas Por ahí Que más adelante Se los vamos A compartir Donde estemos Más No hay Mucha agulla De ventilador Donde estemos Más cambiaditos Ahí Bien presentables Donde ustedes Se enamoren De nosotros Estamos Desarreglados Es que ya No tenemos Alreglo Pero Nos echamos Una bañadita Con una bañadita Y Soy feo Y todo Pero ya bañado Soy un feo Bañado Ya va Feo Uno Pero bañado Ahorita Es para uno Y sucio Así como Que no cuadra Lo que tenemos Nosotros Dos con mi mamá Es que siempre Decimos chistes Y que Y que Hacemos De la cocinada Divertido Exacto Es Siempre la actitud Ajá La actitud Ante todo No sentir Mucho El oficio El oficio Exacto No sentir Mucho El oficio Vieron que Cuando uno está No sé Cuando vamos De algún lugar Así Ya uno Sin que la gana De la señora No mamá Siempre ha sido Arrechaste No me la critiquen Por favor Lo que le voy a echar De esta salsita También Salsita natura Uno lo tiene Uno lo tiene todo Práctico Se puede cocer El tomate Hacer la salsita Y el lecho Cebolla Y lo licúa Pero como que Se ahorra un poquito De tiempo Exacto Cuando quiere comer Rápido Cuando quiere comer Uno rápido Así Se prepara Rapidito Sí Pero está quedando Que Mi patita Me ha perjudicado Un poco La vida Por eso De que no No me hice dieta En principio No No empezó Con la dieta Porque Bueno No creí Bueno Mi mamá Pensó Que no iba a ser Así como Tan grave Porque No hubo No La tragedia No estuvo tan fuerte La herida Ajá No se hizo Tan grande La herida No me hice Grande La herida Fue un Mayugón Fue un Mayugón No me hace Un golpe Que no 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 Reventó O sea No se hizo La herida Sino que Solo se 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 mucho por compartir el receso por el motivo de que no, pues mis enfermedades no hacen nada. Que nadie de pena. ¿Quién no? Aquí nadie es perfecto en este mundo, nadie, aquí todos tenemos, hemos tenido más de algún accidente pues y en todo el mundo, no solo sustento, no es así. Siéntase libre de compartirle a sus suscriptores lo que pasa acá, lo que tiene. Es que nací mil dolores, sentí que dolor. Cuando la limpiaron, sí. Es que ese era mi miedo de ir que alguien me realizara porque yo sé que como un médico, por fin lo que procura es limpiar y aún no le ayuda porque el tenerlo o sucio, eso infecta. Entonces, pero como el miedo mío era el no ir porque yo sabía lo que me iban a hacer, incluso un doctor que en un puro milagro no te adapté a hacer una plática a un grupo de señoras que quiere que participen ahí en el puesto de salud. Y solo le comenté y en el comentario que le hice de que si me podría pasar algo, le enseñe la vida, tendré algún riesgo. Yo solo quería saber y me dijo, correcto, estando correcto, sí me va a pasar algo, eso necesita una limpieza. Y lo peor es que me va a roger. No hay herida que no duela, pero yo voy a tratar la manera de que no le duela tanto. O sea, más que todo, me engaño. Y también miren cómo se... Y gracias a Dios pues con los cuidados que he tenido y que pues acá mi familia me ha echado la mano mucho con eso de que uno no puede andar así porque mi gueron tiene que aguantar reposo, aunque no quiera, a mí no me gusta. Mi gueron tiene que reposar un poco para que se alivie y... Y así poder que se cure ya, que sea el aliviano. Sí, porque no puede caminar uno mucho para que le ayude a recuperarse, la recuperación necesita reposo, dieta, a mano. Exacto. Y eso me dijeron para que no déjate la naturaleza. Yo creo que ya los cansé con toda la vida. Bueno, pues un gusto fue compartirles un poco de esto de mi comida, mi almuerzo de hoy y el almuerzo para mi familia porque no puedo comer yo, pero espero les haya gustado, ni quiera que nos vean, que Dios los bendiga, que el Diosito los cuide y los proteja y muchas bendiciones hasta la próxima. Así es amigos, entonces sigan viendo. Sí, sí, sí.